bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to a show con el prospecto enrique paulino jr en este episodio mi gente le damos el inicio a la temporada del 2021 y todavía seguimos en el equipo de los miami marlin no me cambiaron ellos están como estaba el equipo de milwaukee con enrique paulino que no me querían cambiar el agente me llamó le pedí cambio cuando iba a empezar la temporada ahora ya me llamó me dijo que el equipo no muestra interés en cambiarme pero que él iba a seguir manteniendo ahí al equipo de los marlin metiéndole presión con lo que es el cambio que quiero que me cambien de equipo por lo que ellos hicieron en la recta final del 2020 entonces queremos ser cambiado de este equipo y bueno mi gente vamos a ver qué hacemos porque el equipo se reforzó un poco en lo que es la ofensiva para esta temporada del 2021 si nos vamos a la alineación tenemos a mike mustacas en nuestro equipo un nuevo segunda base mi gente excelente poder excelente visión vamos a ver qué puede hacer en nuestro equipo conectó 27 honrones en el 2020 remorco 82 y batió solamente para 228 también tenemos a marcelo osuna marcelo osuna vuelve para el equipo de los miami marlin aquí tenemos a marcelo osuna mi gente el field buen poder buen contacto buena visión el fildeo es 81 es bien el brazo no sé 49 no tiene mucho brazo y en el 2020 parece que se lesionó mi gente porque solamente hubo cinco partidos donde en esos cinco partidos conectó seis imparables un doble no tuvo triple no tuvo honrones cinco remorcadas y batió para 333 y bueno le dieron un ratito ahí de 7.9 millones para el 21 9.2 millones para el 22 10.6 millones para el 23 y 11.9 millones para el 2024 el equipo de los marlin parece que está intentando armar un equipo para batallar alrededor de paulino júnior dirán ellos tenemos a una súper estrella naciendo pues vamos a armarle un equipazo si nos vamos al picheo en el picheo no invirtieron mucho trajeron a este muchacho desde el equipo de toronto fue vía cambio no fue vía agencia libre tiene buen potencial ve 80 ahora y bueno mi gente con este equipo es que estaremos jugando yo pedí cambio en cualquier momento subo un episodio diciendo me cambiaron de equipo pero por ahora seguiremos con el equipo de los miami marlin en este episodio solamente tendremos el opening day o sea jugaremos un partido que será el primer partido de la temporada 2021 espero que le haya gustado la adquisición de osuna mustaca y vamos a ver qué hacemos en este súper episodio y los veo cuando estemos en el terreno de juego ya estamos aquí mi gente en el opening day de esta temporada del 2021 estamos haciéndole la visita a los campeones nacionales de washington que ganaron la serie mundial en el 2020 y sabemos que en el 2019 también se llevaron la serie mundial aquí estamos viendo que los fanáticos están contentos mira ese de la palomita de maíz ahí abajo se la va a tirar todo en la cara y bueno vamos a ver qué podemos hacer mi gente en esta nueva temporada ahí están viendo el rank del año pasado de el conjunto de los nacionales de washington y bueno aquí tenemos a steven strassburg mi gente que será el pitcher que llevará el equipo de washington en la lomita en este día vamos a ver qué podemos hacer mi gente y venimos aquí ahí están viendo al novato del año del 2020 no veo que me lo muestran por ningún lado pero si ganamos el novato del año en la temporada pasada vamos a ver strassburg vamos allá foul foul atrás y todavía yo me he quedado con la dificultad en ley en mi gente tenemos la dificultad en ley en lo vamos a dejar así en este episodio también a ver un pelotazo no le de paulina no le de no le de no le de no le de chance al chance al no le de steven strassburg me da un pelotazo mi gente la dificultad se mantiene todavía en leyenda se me olvidó cambiarla y bueno aquí viene lewin díaz déjenme decirle que el equipo de los marlin subieron a un prospecto campo corto vamos a ver si da la talla tiene buenos atributos esperemos que bate y lo que nos falta es picheo relevista y abridores tenemos buen núcleo ahora de poder contacto y bueno estar en castro ahí retiró para el último out mi gente a ver qué hacemos si le gusta este episodio por favor denle like y suscríbanse a este canal para no perderse contenido de mlb de show 20 en español modo franquicia roadway show y diamond dynasty así que vamos a ver vamos nuestro as en la lomita tabla y por donde va paulino pero paulino se puso loco suerte que ese batazo iba por el rayfield que no iba por nuestro jardín central pero yo le di a donde iba la flechita pero no no salió para allá paulino como quiera la bola pico así que doblete de robles miren eso miren eso eso no era para mí eso era para osuna osuna no le pudo llegar y bueno no fue mala mía vamos allá boss challenge me da un pelotazo y después quiere desafiarme pero como así bro como así strassburg vamos allá mi gente tenemos a enrique paulino jr desafiado por strassburg el equipo de los miami marlin me mantienen como titular al inicio de esta temporada un doble o mejor vamos allá un doble o mejor vamos jr vamos a ver afuera a poder a mi gente nos sube ahí la visión los fanáticos están como que nerviosos lo veo sin moverse mucho vamos paulino uf adelantado descifre que venía la recta ahí de hecho tenía el pci por ahí mismo exactamente pero el swing fue muy adelantado adentro recta 95 millas por hora dos bola un strike se activa mi perks que tengo activado ahí vamos a ver vamos allá 3 y 1 en la dificultad leyendo lo que ellos lanzan es muchos picheos bola como ya le expliqué y bueno tenemos que concentrarnos y le damos un tablazo uy ahí me sacó el aire me sacó el aire mi gente pensé que venía la recta y no me tiró un cambio que era la cuarta bola mala vamos strassburg no te asuste vamos siempre saco machuconcito o elevadito en leyendo oh my god con mielo vamos allá mi gente fallamos este boss challenge no pudimos conectarle bien ahí a strassburg y vamos de 2-0 en el inicio de esta temporada estamos ganando 2 a 1 vamos allá mi gente tenemos pelotazo y un roletazo al segunda base strassburg se mantiene en la lomita vamos vamos ok en el suelo 94 millas por hora esos picheos lo veo yo es rapidísimo si me pusiera la otra cámara fuera mejor pero se quejan la gente de road to a show después me sacó el aire no le quise hacer swing ni después le hice swing y el timing fue good ok ok vamos strassburg uff como le di a eso si iba tan afuera ese picheo eh como pude tener contacto con ese picheo vamos strassburg y ese picheo paulino como te gustó tan alto vamos se mantiene el conteo una bola dos strikes un out parte alta del séptimo episodio foul wow le estoy dando ahí a esos picheos con esos swing así tan locos porque estoy bateando a la x y tengo más contacto ahí a la x que al cuadradito si fuera al cuadradito estuviera ponchado hace rato adentro la curva grande no me engaña excelente curva pero no mordí ese anzuelo dos y dos trabajando aquí strassburg batallando paulino uff otro foul otro foul excelente turno del junior ya van siete lanzamientos el próximo será el octavo de este turno a ver strassburg una recta alta mi gente lo busca el jardinero central robles y captura fallamos mi gente excelente turno pero no pudimos conectarle de hit a strassburg mi gente en legend me mata aquí viene juan soto va de 3-2 en este opening day dos sencillos estoy loco porque este equipo me cambio mi gente quiero que me cambie ya no quiero estar aquí en los Miami Marlins por lo que me hicieron como que ya no tengo el deseo de jugar ni siquiera con este equipo por lo que me hicieron en el final de la temporada pero vamos a ver ellos no me quieren cambiar ya yo pedí cambio no quieren nada no quieren nada vamos a esperar que me cambien y bueno tomaron el control los nacionales de Washington 3-2 increíble pensé que íbamos a ganar este juego ok vamos a cortar rápido la bola ah no Ozuna está ahí ahí está Ozuna excelente corte de Ozuna Ozuna está muy activo en el right field miren eso Ozuna activo activo le fue mal bueno no mal sino que no jugó el año pasado vamos allá mi gente tenemos otro turno y 7-2 arriba Washington 7-2 increíble vamos allá mi gente a ver si podemos conectar The Hit vamos que no se vaya el opening day en blanco vámonos en blanco no se va el opening day será doblete del junior yo sé que muchos dirán le cambió la dificultad para que no se fuera en blanco bueno pues la dificultad está en Legend pueden ver como estaba el PCI cuando conecté The Hit y bueno ya saben vamos a ver ok 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 cojan todo el mundo hay dos out y perdimos perdimos mi gente por lo menos no me fui en blanco en este opening day dificultad Legend mi gente no quité la dificultad se quedó en Legend y conseguimos un doblete el hombre de los dobles Enrique Paulino Jr le dije que solamente íbamos a tener lo que era el opening day en este partido le mostré que el equipo trajo a Mustakas y trajo a Ozuna se fue nuestro mejor pitcher no sé por qué y bueno vamos a ver qué hacemos en el transcurso de los próximos episodios quiero que me cambien de equipo ya pedí cambio pero por el momento nos quedamos con los Miami Marlins espero que les haya gustado este super episodio si es así denle un fuerte like suscríbanse si no están suscritos y como siempre digo de este lado me despido